Muchos métodos para pintar un acabado de folks painting usando una esponja requiere que pintas una sección apretando la esponja en un papel antes de apretarlo en la pared y tienes que repetirlo para cada color esto puede ser bastante agotado pero con la paleta de varios colores del sistema de pintura triple s folks se puede pintar hasta 50 pies cuadrados a la vez empezamos mezclando seis partes de nuestra glaze con una de pintura con esta herramienta patentada podemos cargar hasta seis colores a la vez aquí estamos usando tres colores presionamos la esponja en cada sección de todos los colores y la apretamos sobre la pared variamos la posición de la esponja como se puede ver tenemos la huella de la esponja en todos los colores siempre podemos regresar y pintar cualquier sección que sentimos que se nota demasiado en el color de la base nuestra capa de la base es un color marrón claro con este acabado no es necesario que nos preocupemos de difuminar nuestras secciones pues las líneas del pegue que conectan uno al otro no se notan tanto ya que se usa una pequeña cantidad de glaze cada vez que presionamos la esponja podemos pintar fácilmente un pared entera sin parar para cargar la paleta de nuevo ahora si queremos un efecto más útil nos quedaríamos dentro de una familia de colores para nuestra capa de base y de la del glaze y ahora tú puedes pintar paredes lindas así para comprar tu set de folks painting con cinco herramientas y dvd visite nuestra página de web murals and folks painting punto com nuestra dvd está en inglés pero las instrucciones son fáciles de seguir si compras hoy te enviaremos por e-mail un libro electrónico sea un ebook gratis contiene sugerencias para varios combinaciones de color y además las fórmulas para los colores de dos empresas de pintura pues con el sistema de pintura triple xbox y el box painting ya es más fácil